Las constelaciones familiares fueron desarrolladas por el filósofo y psicoterapeuta alemán Bert Hellinger, conformando diversas disciplinas, como teología, psicoanálisis, gestal y psicodrama, entre otras. Se considera que no somos independientes, sino que estamos unidos con el destino de otros y llevamos una impronta genética, histórica y energética de quienes nos antecedieron. Mediante constelaciones familiares podemos encontrar la relación entre los problemas y ciertos mandatos, mitos y lealtades de nuestro sistema familiar, que pueden originarse generaciones atrás. Los registros akashicos son archivos no físicos que se encuentran en el akasha, término sáncrito que significa éter o sustancia. Ellos guardan la información acerca de las vivencias que cada alma experimentó a lo largo de sus encarnaciones. Cada aprendizaje da lugar al siguiente, pasando de una vida a otra más de 100 veces, hasta llegar a la iluminación completa del alma, a su regreso a la fuente. Ana Paola Rossi es terapeuta en constelaciones familiares y registros akashicos, y tras años de trabajo y formación constante, unió ambas técnicas para desarrollar el movimiento sanador sistémico. Basada en que todo lo que nos sucede tiene origen en el inconsciente y que la mayor dificultad consiste en saber llegar hasta ahí, utiliza el registro para obtener un diagnóstico y las constelaciones para solucionar el problema. En su último libro, Ya no me duele, Rossi incluye ocho relatos que ilustran cómo esta herramienta terapéutica innovadora puede influir en la sanación de heridas emocionales profundas, siempre y cuando nos dejemos ayudar. Bienvenida Ana, Paola, Rossi a la mañana, en casa un placer recibirte. Igualmente para mí. Un poco veíamos la introducción de todo esto que vamos a hablar, porque obviamente que para muchos es una novedad, para otros es algo que están empezando a incursionar, porque la gente tiene como una apertura un poco más ahora a estas cuestiones. Sí, desde ya hace un tiempito, ¿no? Y ayudó montones la serie Me Otra Yo, de Netflix, montones, y el libro más vendido durante dos años fue acá en Uruguay, Este dolor no es mío, que hablan justamente de constelaciones. Entonces, yo lo que noto es que cada vez queremos estar mejor, en general, no importa la condición social, económica, nada, queremos estar y resolver. Entonces, hay un montón de técnicas, una serie de técnicas como la constelación, entre otras, que están ayudando a resolver rápidamente. Entonces, cuando vos ves resultados en tu vida, lo comentas con alguien y querés ayudar, y empezó como una ola de nieve positiva y súper linda, ¿no? Y no solo acá. Sí, no, es que la gente empieza a buscar un porqué de sus problemáticas, de sus dolores, de enfermedades, de todo, ¿no? Sí, total. Y bueno, y terminan yendo a lugares donde no se imaginaron nunca, ¿no? Totalmente. Como ves otras personas de su familia, en su árbol genealógico. Claro, porque el origen de lo que nos pasa es muy diverso, ¿de acuerdo? Y puede venir tanto de traumas personales, cosas que te pasaron y nunca las resolviste. Entonces, generalmente empiezan la niñez, las heridas de la infancia, pero también, que es un aporte de las constelaciones de Bert Hellinger, que él descubrió que las familias, la epigenética también, hay ciencia atrás de esto también, de esta explicación, descubrieron que los genes, el código genético que vos tenés, las células, tienen información emocional desde los traumas o conflictos no resueltos, desde tatarabuelos para acá. Esa información está en vos, aunque no te enteres qué pasó, qué le pasó a quién, ¿sí? Pero eso está en vos, aunque no seas consciente. Entonces, en algunos momentos se activa información en ti y sentís una angustia, por ejemplo, que no sabes de dónde viene, un bloqueo en el trabajo, o no poder tener familia, por ejemplo. Y en ocasiones el origen está ya, en un trauma ancestral que se va pasando y se activa. Y hay una solución para eso. ¿Y se puede constelar personas que no conociste, por ejemplo, aparecen dentro de las constelaciones familiares? O sea, de tu familia, ¿no? Eso que decías de los tatarabuelos. De repente yo no conocía mi abuela, mi bisabuela o tatarabuela. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La información está igual, ¿sí? Lo interesante, te voy a contar casos porque justamente el libro habla de casos. El libro habla de casos puntuales. Justamente, y la idea del libro y del apoyo de la editorial impresionante es porque esta técnica rompe con todo lo conocido. Estamos acostumbrados a terapias de mucho tiempo, ¿sí? Que muchas veces terminan con fármacos, digamos. Pero esto lo que impacta es la rapidez, ¿sí? Las personas en dos, tres consultas a lo sumo logran, no sé, recuperarse de enfermedades. Enfermedades que se dan para siempre, hipotiroidismo, diabetes, qué sé yo. Llevo diez casos de chicas que según la medicina no podían ser mamás. Y el sábado nació el hijo de Sofía, que le mando un beso enorme. El décimo. Y también encontrás trabajo, vendés una casa, qué sé yo. Te liberás de una emoción profunda. Pero, por ejemplo, un caso que hablo de embarazadas. Suponete que vos vas al médico, no tenés ningún problema físico, ¿sí? Pero, sin embargo, por más que intentadas con tratamientos y todo, me ha pasado mucho, no quedás embarazada. Cuando abrís el registro, que es como una ecografía que mira para ese inconsciente profundo, por ahí una posibilidad que ha pasado es que hay una abuela, una bisabuela, quien sea, que perdió un hijo, ¿sí? Que no dueló y que un bebé, por ejemplo, ¿sí? O un bebé en la panza o nació muerto, qué sé yo. Y ese dolor tan grande y ese miedo que se repita se grabó en su ADN y lo fue transmitiendo sin saberlo. Y de repente hay una bisnieta que tiene este problema, que no puede, no hay caso, y puede constelar, si se le da esa información de que el origen, tu tranca, tu bloqueo, tiene que ver con aquel dolor tan grande que lo sentís en tu cuerpo y ese miedo tan grande que pase de nuevo, constelando, respetando la historia de esa bisabuela, dándole luz y un lugar en la familia a ese bebé que ya no está, te liberás. Cuando uno puede duelar aquello que no dueló, esa persona... No lo duelás, le das una mirada, un cierre, ¿tá? Le das una mirada diferente. Por ejemplo, le explicás a la bisabuela, trabajamos con las energías del alma del otro, que no fue su culpa, que era el destino de su hijo, que no había nada que pudiera haber hecho, y el alma del otro se va como calmando. Esto que se cierra con esta explicación, entendiendo su dolor y demás, y devolviendo también eso, genera que se cierre en esa persona, pero en ese ser, pero en todos los demás. Esto es un efecto familiar. La constelación genera un efecto de sanación a nivel de la familia entera. Y después ha pasado que cuando ese trauma, que lo esquipás, digamos, lo cerrás, aunque no sea directamente tuyo, la persona queda embarazada. Así de fácil. ¿En qué puede ayudar este libro a las personas que se acerquen a él? Mira, yo llevo más de 10 años trabajando, y lo que logré, que está plasmado en el libro, es juntar, es una técnica propia, que junta dos técnicas maravillosas, que es la constelación y el registro, y que logra, como te decía, la inmediatez, la rapidez, en la curación física y también emocional, trabajo, lo que sea. Porque el registro funciona como una ecografía, pero la lectura sola no alcanza para solucionar. Si a ti te aparece que tenés, no sé, el médico te dice que tenés apendicitis, por ejemplo, con darte el diagnóstico no se va el apéndice infectado. Entonces hay que tener técnicas y hay que saber usarlas. Yo uso la constelación, pero también uso la regresión a un momento de trauma para cerrar eso, a veces ayudar a hacer un duelo a la persona, ¿correcto? Entonces, es como una cirugía. Tienes un diagnóstico concreto, estirpas eso, y como digo siempre, cuando vos entras a operarte, es una vez y punto. Y después los síntomas revierten. Entonces, la idea del libro es mostrar, en casos reales y concretos, que todos tienen el aval de las personas que hicieron la terapia, ¿no? Tal cual, la aprobación total. Y es lo más fidedigno lo que pasó, de cómo alguien viene con una situación, se le abre el registro, se le muestra el origen, se le recomienda o constelar o hacer una regresión, lo que sea, y el resultado. ¿Las constelaciones son grupales o no? ¿O son individuales? Yo jamás trabajo grupal. Yo entiendo, respeto a los colegas, pero entiendo que con esta técnica trabajo con visualización o con un sistema donde son como fichas que te vas parando y vas sintiendo cosas diferentes de los representantes, de los que están formando esa constelación, pero yo no trabajo de esa manera. Lo respeto, pero no lo trabajo así. Por eso digo que es una técnica única. Ya hay un diagnóstico claro y un tratamiento concreto. Bien, ¿dónde se puede conseguir el libro? Porque estamos todos así como esperando saber dónde lo podemos conseguir. Porque obviamente cada uno se puede también imaginar en esa situación de cada una de esas personas, acercarse también a sus historias y hacerlas propias, ¿no? Me imagino. Bueno, la idea es eso. Son historias que vos podés leer más de una y sentir que tiene que ver con tu historia, con la historia familiar. Hay un caso de adopción, por ejemplo, otro de discapacidad, otro de cargar lealtades de ancestros que emigraron, que la migración es un gran tema. ¿Quién no es descendiente de alguna manera de inmigrantes con todo el dolor que se lleva? La idea es que vos leas algo y digas, esto tiene que ver conmigo y tiene solución. Y ya de repente encontraste una puntita para encontrar la salida a cosas que te pasan. Aunque no solucione del todo, pero encontraste y viste que es posible y rápido. Claro. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Lo encontrás en todas las librerías de Uruguay y también están plataformas digitales como Amazon. ¿Qué le dirías a las personas que no creen? Porque viste que hay un poquito de distancia con estos temas, más allá de que hablamos al principio que el acercamiento ahora es más notorio, quizás porque las series o los libros nos han llevado a informarnos. Pero digo, ¿qué le dirías a los que no creen? Bueno, primero que nada, que en el libro van a ver un fundamento científico. No es solamente Canalizo. Ahí hay información de diferentes estudios, de Harvard, de diferentes científicos, que avalan lo que estamos diciendo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, YouTube y las redes tienen un montón de información de datos de la ciencia, o sea, que busquen allí, que hay de todo. Pero además, ¿sabés qué pasa? Cuando vos tenés un hijo con un problema, que me ha pasado mucho, con TDA, con, no sé, con violencia, con irritabilidad o con una enfermedad concreta, ¿sí? Muchas veces los hijos, el perder un trabajo, el que te deje una pareja, la muerte de un ser querido, es tan doloroso, que te hace mover de ese lugar. Y cuando ves resultados tangibles en tu hijo o en vos o en tu entorno, toda la parte de las resistencias pasa a un segundo lugar. Por eso me gusta que se animen a leerlo, que van a encontrar que es fácil, la lectura es muy amena y que se van a sentir muy identificados, sin duda. Ya no me duele, se llama este libro y creo que está bueno abrirse un poco a leer estas historias. Y también compartí con vos, con la gente, cómo se puede comunicar con vos, me imagino que redes sociales y demás para... Sí, claro, sí, por las redes sociales me pueden encontrar. Yo te cuento que trabajo acá en el exterior, bueno, en español obviamente, pero también en inglés con el exterior y en italiano también y me encuentro rápido en las redes sociales. Está por ahí. Así que desde acá lo haces? Sí. Ah, bien, una comodidad, o sea, está buenísimo. Es una de las bendiciones que dejó la pandemia, ¿no? Tirar abajo esas barreras de que si no es cara a cara, viste, no se puede, se puede perfectamente. Bien, buenísimo, buenísimo. Ana, un placer tenerte en la mañana en casa, la verdad es que me encantan, me encantan estos temas. Yo me pasaría horas hablando de esto, justamente ahora Petru me preguntaba, decía, pregúntale qué son los registros acá, chicos, porque viste que la gente también no sabe los significados de las cosas y está bueno contarlo en televisión. Claro que sí, claro que sí, sobre todo porque en las redes hay muy buena información, pero a veces hay desinformación. También, también. Y se generan prejuicios con una herramienta bellísima y súper, que ayuda a montones a la gente. Así que, bien. Y quiero agradecerle en particular a la editorial y a Mario Firpo, mi representante literario, por todo el apoyo que me están dando. Ahí van los agradecimientos. Muchas gracias a vos por estar en la mañana en casa. Ahora nosotros nos vamos al móvil con Julay.